bienvenidos a la lectura orante con las sagradas escrituras en este sábado siempre miramos a nuestra señora los sábados y en ella toda la mejor semilla la más perfecta semilla que escuchó la voluntad de dios y la vivió hoy la iglesia nos propone el texto de una parábola en el capítulo 13 de los versículos 24 al 30 escuchemos en aquel tiempo les propuso otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras su gente dormía vino su enemigo sembró encima cizaña entre el trigo y se fue cuando brotó la hierba y produjo fruto apareció entonces también la cizaña los siervos del amo se acercaron a decirle señor no sembraste semilla buena en tu campo cómo es que tienes cizaña él les contestó algún enemigo lo ha hecho dicenle los siervos quieres pues que vayamos a recogerla les dijo no no sea que al recoger la cizaña arranquen a la vez el trigo dejen que ambos crezcan juntos hasta la ciega y al tiempo de la ciega diría los cegadores recojan primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla y el trigo recójanlo en mi granero palabra del señor gloria a ti señor jesús digámosle hoy al espíritu santo ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y enciende ellos el fuego de tu divino amor envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra y renovarás esta semilla del bautismo y renovarás este llamado con tu fuerza del amor para que podamos escuchar y responderte como buena semilla semilla de trigo que dice el texto capítulo 24 capítulo 13 versículos del 24 al 30 otra parábola hoy en estos días escuchábamos la introducción de la parábola del sembrador y como hemos celebrado santiago y también a san joaquín y santa amna pues retomamos hoy con más fuerza también este capítulo 13 aunque con juanquín y santana escuchamos una parte de este capítulo en esta parábola siempre aparece la enseñanza de jesús en una semejanza en el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo esa es la realidad buena semilla la mejor semilla pero apareció otro que mientras tanto en sembró entre el trigo la cizaña y se fue hizo un daño cuando nadie lo veía cómo funciona el mal entonces hoy estamos para ola está hablando de la coexistencia del bien y del mal no inventó mal el dios dios el mal como muchos le quieren atribuir dios no creó la muerte dice el libro de la sabiduría ni se complace en el sufrimiento del hombre el mal entró por el pecado es decir por la ruptura que el hombre ha hecho con dios entonces uno prende un televisor y ve hay bien y hay mal lo ve uno en los noticieros lo ve uno en en un montón de cosas diarias que aparece y entonces la pregunta es y qué hace dios pues aquí viene hoy aparecer el método de dios la paciencia del señor entonces acuérdense ustedes hacemos una primera lectura miramos de qué habla la segunda lectura nos quedamos con un versículo y la tercera entramos a una síntesis para que comprendamos esta siembra donde dios todo lo ha hecho bien se acuerdan ustedes cuando dios creó esto y vio que estaba bien y creo lo otro y que los astros y que y que creo después todas las hierbas los campos los animales y al último en una de las narraciones dice que que hombre la mujer y que sacó a la mujer del hombre y que los les dijo que cuando se separan de su padre y su madre cenar una sola carne y el proyecto de dios ha sido dado en perfección entra el mal porque el hombre escucha a esa serpiente antigua que sigue silbando al oído cosas vanas y sigue silbando al oído mentiras y sigue silbando al oído lo que mata el corazón del hombre porque lo hace aparecer bueno apetitoso a la vista y bueno para ganarse sabiduría como dice el génesis y crea una mentira que termina siendo mal y es el que ha sembrado cizaña en el corazón del hombre y entonces que hace dios va paso a paso la paciencia de dios esta es en esta parábola hay que comprenderla como dios da tiempo a buenos y malos porque él sabrá cuando llega el momento de separar el trigo de la cizaña y qué pasa con la cizaña no nos lo han explicado del padre rubén y en otros contextos como la cizaña es muy parecida al trigo pero parece ser que es un trigo que no tiene fruto por dentro es algo vacío y quién sólo sabe eso dios porque dios sólo puede ver los corazones nosotros vemos lo exterior y tristemente los hombres nos vamos constatando de eso después con los dolores los sufrimientos de haber puesto la confianza en alguna situación y ver que se ha dado mal pero esto no nos permite juzgar no porque aquí aparecen unos que como le van a decir a este que sembró la buena semilla bueno usted no sembró buena semilla y el que lo que pasa y entonces él les explicó algún enemigo la tuvo que haber sembrado y ellos como muy llenos de su celo de venga pues y la arrancamos ya y acabamos con esto que les dice no cuidado que son muy parecidas y tratando de arrancar el mal sufren los la semilla buena y si dios no fuera dios hace rato esto se hubiera acabado si fuera por nosotros los humanos pero en la paciencia de dios sabe cuál es el día perfecto donde estirpara el mal del mundo y aquellos que han obrado iniquidad de distintas formas lo dice las sagradas escrituras pues irán lejos de dios porque no lo han escuchado todas estas parábolas tienen que ver sobre todo también con el sembrador es unos oyen según los tipos de terreno pero otros terminan escuchando que es la tierra buena y este es el trigo que es la mejor semilla que dará fruto y dios espera porque hagámonos una pregunta clara quien es trigo 100% bueno y totalmente una semilla perfecta quien es ya santo completamente hablando claro hay buenos y malos pero pero sólo lo sabe dios y por eso él sabrá cuándo cómo dónde decir él tendrá la última palabra él sabe que cizaña es muy llamativa y parece trigo pero hay un corazón duro y hay muerte y de aquellos que son cizaña dios puede generar trigo bueno si si quieren escuchar o puede pasar también lo dicho la sagrada escritura en distintos textos de los profetas que si el justo deja de ser justo y cae en el mal se puede apartar de dios totalmente siendo buen trigo llega un momento que queda vacío y no da ningún fruto entonces podemos mirar desde varios puntos esta parábola para que entremos a entrar entremos en la paciencia del amor de dios del amor perfecto que todo lo conoce y obra cuando como y dónde debe hacerse porque sólo él sabe cuando llegará el día de la división total del bien y del mal y el mal será borrado eternamente ustedes y yo entonces querramos ser de esta semilla bueno trigo bueno en las manos de dios inclusive pedirle a dios para que muchos que tienen cizaña del corazón se conviertan porque a nosotros los hijos de dios le dejamos los juicios a él saben a mí también me da como decimos en colombia piedra y rabia muchas situaciones que pasan y cuando veo la maldad de estos grupos armados en colombia y cuando veo ciertas en estos días mataron un niño con una en un municipio que está atacado de guerrilla y no dice entonces tiene una tentación como estos bueno entonces qué vamos a hacer pues con esta gente pero resulta que sólo dios conocerá y dios sabe cómo actuar y en el tiempo de él pedimos conversión para todos y al final él sabrá su obrar perfecto él obrará en perfección nosotros preocupémonos porque es que el mal y el bien no están sólo afuera y es que éste hizo y que no hizo y hay una mirada muy amplia para los otros pero muy estrecha para uno y eso si no yo tengo yo soy buena semilla será que si somos buena semilla porque el mal y el bien no sólo están afuera se puede anidar en el corazón y se acuerdan ustedes que dios habla que de lo que proviene del corazón es lo que lo que da la moralidad de un acto porque viene de lo más íntimo del ser entonces seamos como ese fruto limpio bueno un trigo perfecto que será el mejor pan como él quiso hacerse pan el mejor trigo para ser alimento para la vida de los hombres que nuestras obras sean alimento para que otros vengan y se nutran de la presencia de dios en nosotros y puedan verdaderamente decir quiero quitar la cizaña y nosotros nosotros yo el primero perdón aquí que me metan por delante purificar la cizaña porque cizaña hay en todas partes es muy común por lo menos en Colombia me imagino que en Latinoamérica cuando uno dice a estas personas cizañeras que mete el mal y quiere dividir por eso diábolos significa dos voluntades no una en dios puesta en la voluntad de dios no dividir el corazón y llega y divide en el trabajo y llega y divide en la familia y llega y divide aquí y allá y siembra hay cositas en el corazón para hablar mal del otro etcétera etcétera que hoy entonces podamos comprender que la limpieza empieza en nuestros corazones para que podamos ser trigo limpio y en dios seguirle pidiendo para que la cizaña sea borrada y en el tiempo de él que es perfecto sepa cuando vendrán los cielos nuevos la tierra nueva y venga su presencia cuando dios sea todo en todos hagamos oración bendito sea señor por tu presencia y por tu gracia que nos ilumina la vida con estas parábolas en estas semejanzas podemos comprender si queremos pertenecer al bien que es sobrar tu voluntad o si dejamos que nuestra vida se parezca como a esa cizaña que no tiene fruto por dentro permítenos en este tiempo de tu paciencia y tu misericordia entrar en conversión y dejarte a ti el juicio porque tú solo sabrás cuando y como proceder o como y cuando intervienes nosotros solo queremos ser trigo y trigo bueno en tu presencia que propósito les deja esta palabra que misión los lleva gracias por el eco que colocan al final del sal el señor está con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre, hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre podemos seguir en paz demos gracias a dios feliz día para todos gracias